MEGASTAR Habla de cosas reales Habla de cosas que pasan día a día Pero siempre con positividad Siempre con nuestra esencia Que es un poquito de dance Con un poquito de lenguaje latino Con un poquito de jerga latina Con un poquito de flow Oye chicos, habéis venido a hablar de ¿Para qué llorar? Así que es momento de desvelar esa sorpresa Que os he traído Venga, levantad la tapanda ¡El moche! Oye chicos, os he traído unas cebollitas Porque aquí va a llorar todo el mundo Vamos a hacer la entrevista De hecho, cortando con mimo la cebollita Que luego voy a hacer un gazpacho rico Así que os lo curráis ¿Cómo lo quieres? ¿Pequeñito? ¿Largo? Pequeñito, para que luego cueste menos El corte es pequeñito Bueno, yo mientras tanto os voy a ir preguntando cositas Ya que estamos hablando De cebollas no estamos hablando Bueno, de cebollas Ya que estamos con las cebollitas ¿Cuál es vuestro plato favorito? No sé si te han dicho que los hombres No podemos hacer muchas cosas a la vez No, bueno, hombre Yo esperaba más de vosotros, sinceramente Mira, mi plato favorito Yo soy simple Caviar No, mentira, mentira Para que no haya que cortar, ¿no? Arroz blanco, huevo y platanito frito ¡Qué rico, qué rico! A mí me encanta el puré de patatas Con una buena chuleta por allí ¡Qué bueno! Y que te lo haga mamá, ¿no? Eso sí Eso siempre El mío, papa, judío y fideo de mi madre También, ¿no? Papa, judío y fideo de mi madre Eso es algo bestial Eso se debería poner en el menú continental De todos los hoteles Bueno, oye Papa y judío de la madre de la South Exacto, papa, judío y fideo Oye, pues le tenías que haber dicho a tu madre Que nos trajera un tupper aquí Pues mira La próxima vez te traeré ¿Sabes qué pasa? Que si te traigo un tupper desde Canarias Va a llegar un poco Como que a lo mejor te lleva en un poquito de mal estado ¿Sabes? Pero un poquito nada más Bueno, pues entonces invitamos a tu madre aquí ¿No? Y que lo cocines directamente Sí, sí, sí Ella ha encantado Encima no ha salido nunca de Canarias Como me la traiga Madrid un día Va a parecer que está en Nueva York ¿Sabes? Muy bien Oye, os lo estáis currando, ¿eh? Me encanta Qué concentración más evidente ¿Sabes? Bueno, oye Sois Muy creativos Porque es The Soul Keymas Y Bonche Son nombres así un poco extraños ¿De dónde salen? A ver Pues nada A ver ¿Empezamos por Keymas o empezamos por...? Por el que queráis Empezamos por orden Por The Soul, ¿no? Venga Empieza The Soul No, The Soul viene por mi forma de componer Mi forma de producir Yo mismo me lo puse Pero porque creo que canciones como... La cebolla está haciendo de la... La cebolla está haciendo media Porque yo creo que la que, por ejemplo Prometo amarte, amarte más La bienvenida al amor Para que llorar Pues... Hacen que mi música tenga... Tenga sentido Así que mi música... Me está llegando a mí Parezca que está hecha desde el alma Entonces... The Soul The Soul El alma Este es un entrevista o sufrimiento Lo han hecho Lo han traído para sufrir Venga Tú ahora Te toca Bebe, no llores, que te lo anozco Van a ser las respuestas más cortas de mi vida, ¿sabes? Oye, dicen que ponerte una cebollita encima de la cabeza... ¿Qué hace? Que no llora ¿No lloras? Que no llores Mira, no lloro Pues si tienes los ojos rojos Si no puedes con ello ya Ya, pero que estoy emocionado De verme De sí Hace tiempo que no te veía Tanto llorete Bueno, chicos Es que hay más Es que hay más Viene de mis dos nombres Bueno, de uno de mis nombres personales Uno de mis segundos nombres personales Y también de mi... Hostia, se me ha hecho mierda Se ha hecho que aquí me pupa Se ha hecho... Pupa Se ha hecho pop No, no, viene de mi nombre De mi nombre artístico antiguo Y también de mi segundo nombre Uno de mis segundos nombres Y tal, como me llamaban Quique, Quique, Quema Se aparecía y por eso se quedó lo de Quema Muy bien Estoy llorando ¿Y Bonche? Bonche Bonche significa... En Cuba significa fiesta Ah Significa diversión Y tú eres el fiestero del grupo, ¿no? No, se ve más tranquilo ¿Ah, sí? No Mentira ¿Por qué mientes? Mentira Bueno, chicos No quiero torturaros más, ¿eh? Si queréis dejar las cebollitas a un lado Sí, yo os propongo un juego más divertido ¿Qué os parece? Lo estáis pasando fatal, ¿eh? Y más con los ojos de linterna que tengo yo Que se me nota que tengo los ojos rojos a tres kilómetros ¿Cómo estás llorando? Ya ves ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar, Dason? Si la sería picante ya así ¿Para qué? Bueno, os propongo un juego Estoy llorando yo y tal No llores que te conozco No llores que te conozco ¿Sabes cuál sería la gracia, yo creo, ahora? Que la que nos entrevista cortase un poco de cebolla Sí Bueno, no, porque aquí la entrevistadora soy yo, ¿eh? Y aquí se hace lo que yo diga Ahí lleva que manda, tío Respeta, ¿vale? Exacto Voy a proponeros un juego Os voy a poner a prueba Con los temazos de Megastar Escucháis Megastar, supongo, ¿no? Masos vale Of course Bueno, pues yo te voy a dar a ti, Dasoul, el título de un temazo, ¿vale? Y tú, a través de pistas, bueno, les vas a tener que dar pistas sin desvelar el nombre Y ellos tienen que adivinar de cuál se trata Y luego lo haremos al revés El chico, el chico tiene, el chico tiene nombre de santo De un santo muy, muy famoso Venga, más pistas Hay mogollón Más pistas También dice que está rico No, tampoco Disfruta mucho del sol Y en esta canción disfruta mucho del sol con otra persona que conocemos mucho Henry Mendes José de Rico ¿Y qué más? Jay Sando No Casi, casi Casi, te digo que disfruta del sol En esta canción disfruta del sol Madre mía Ese chaval y Henry Mendes en esta canción disfrutan del sol y hacen mención del sol Puedes cantarla si quieres Ahí Venga Vale ¿Quieres Caveman? ¿Tú quieres? No, 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 sería así No, 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 sí, iba bien, iba bien, ¿eh? ¿Ibas bien? Sí Propuesta indecente A ver, es un chico Mira Oye Me estás proponiendo comerme Y tú le estás diciendo que no Luego lo explicaremos Luego lo explicamos, claro O sea Oye Es un chico Es un chico Estoy llorando Dijo la tipa Ya, por eso te lo aclaro yo Es un chico Es un chico Le encanta provocar Le encanta provocar a la Claro Mira A las chicas que tienen pareja Mira, pásame la bolsa ¿Quieres? No No te doy Vale Pues no me das Pues no te da Él no te da No, no, no Oye Él no te da ¿Cómo te mueves? Él no te da Loca, loquita Él no te da Muy bien, ¿eh? Venga, la siguiente Esta es fácil también, ¿eh? Vale Este chaval está arrepentido Bueno, estos chavales están arrepentidos de algo Y llevan pidiéndolo mucho tiempo Y lo han pedido tantas veces que se ha vuelto hasta mundial Están arrepentidos y lo piden todo el rato El perdón Esta canción trata de, bueno, y los artistas Es una canción que trata de muchas veces Espérate, que tengo que ordenarlo nuevamente Que estoy un poco cansado No, no, lo que sé es que trata Sí, trata La canción trata Ya, trata Por ejemplo, tú Sí Cuando haces algo Sí Te arrepientes, ¿no? Sí Y normalmente Pido perdón Exacto Y si lo has hecho ¿Para qué pides perdón? Para que me perdonen Y sí Y también, aparte, cuando te arrepientes mucho ¿Qué haces tú también? ¿Qué sentimiento fluye dentro de ti? Emoción Aparte Cuando cortan las cebollas, ¿qué te pasa? ¿Lloro? ¿Para qué llorar? Exacto ¡Bien! Fenomenal Oye, hoy la felicidad la he encontrado sin buscarla Qué bonita frase de vuestro temazo Me encanta Así que yo quiero brindar por ese mensaje tan positivo aquí con vosotros Y por vuestro triunfo, ¿no os parece? Yo creo que sí, ¿no? Vamos allá Un brindín Salud chicos Y para qué llorar Y para qué llorar Más éxito y porque todo vaya bien Hey, what up, it's Jason Derulo If you want more Te Matos Just subscribe ¡Suscríbete! No Gracias por ver el video.